Bueno, como todos los años, el concierto de gala es como una muestra de todo lo que pasó en el año. Año 2017 fue un año de mucho festejo, de mucho, mucho estudio, así que estamos como bien preparados y esperando que toda la comunidad torrovesa pueda venir a festejar, porque realmente este concierto es un concierto de gala, pero es un festejo, es uno de los cantos, pero el más importante para nosotros, que se va a realizar este domingo a las 20 horas en la sala mayor del Teatro del Libertador. Bueno, en este concierto las entradas están a la venta en boletería del Teatro del Libertador, o si no también por autoentrada. Y en este concierto van a participar todos nuestros alumnos de la escuela, desde los más pequeños, que tienen 3 y 4 años, hasta los preuniversitarios 16 y 17, ejecutando los instrumentos que se enseñan en la escuela. Y este año tenemos artistas invitados que van a venir a festejar junto con nosotros.